En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer para crecer un canal de YouTube sobre baile. Si lo que estás buscando es crecer tu canal de YouTube, ganar más visitas y ganar más subs, mira este vídeo porque te interesa mucho. Acuérdate también de suscribirte para enterarte de los siguientes vídeos que van saliendo en el canal sobre cómo crecer en YouTube en distintas temáticas y tipos de canales. Y qué mejor que hacer este vídeo con una revisión de un canal sobre baile para ver un ejemplo real de lo que debemos y no debemos hacer. En este caso vamos a ver el canal de Koala Dance y vamos a ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal para mejorar nuestro canal sobre baile. En principio lo que tenemos que tener cubierto aquí son las etiquetas del canal que veo que has hecho los deberes Koala y lo ha rellenado todo muy bien. Esto es lo que tenéis que hacer en cualquier canal de YouTube. Generar etiquetas que le puedan indicar a Google de qué va a vuestro canal, pero generar etiquetas en plan como tiene aquí, cómo bailar bachata desde cero. Cómo también tiene etiquetas como pasos, salsa para principiantes, cómo bailar salsa en pareja. Todo esto de estas preguntas de cómo no sé qué hacer, todo eso genera muchas visitas. Entonces tú tienes que indicarle a YouTube que tu canal habla sobre eso. Entonces, perfecto, un 10 te doy en cuanto a etiquetas. Veo que tienes 46 vídeos creados, ahora vamos a ir con ellos. También tienes un videotrailer genial, perfecto. Esta es otra de las fotos que voy a definir. Tomad nota porque este canal está bien trabajado, aunque tiene muy pocos subs, pero vamos a llegar al detalle de cómo puede ampliar sus subs y cómo puede subir sus visitas. Vamos a ver cómo inicia esto. Hola, guaditas. Bueno, aquí empezamos la primera clase, ¿vale? Para aprender a chácaras de cero, ¿vale? Ahora vamos a hacer para chicas, elegido, ¿vale? Vale, bien, me parece perfecto. Explicas lo que vas a hacer y continúa el vídeo, pues el que esté interesado en esto lo va a continuar viendo. Perfecto. Usa siempre, aquí si puedes, el vídeo que quizás sea mejor para una intro, o el vídeo que mejor explique tu canal, o el vídeo que más éxito está ya teniendo en YouTube ahora mismo para ti, ¿vale? Porque así le ayudarás con más reproducciones de la gente que llega aquí directamente. Gente que va a llegar gracias a estas etiquetas que tienes aquí puestas perfectamente. Vamos a ver los vídeos. Bueno, las etiquetas son bastante llamativas, pero vamos a verlas ahora en detalle. Vamos a ir a vídeos. Y en vídeos vamos a ver qué es lo que te está funcionando mejor y qué es lo que te está funcionando peor. Vale, si vemos aquí los vídeos, bueno, vemos que aquí lo que más visitas te ha dado son un vídeo de clases de salsas, aunque no está muy bien optimizado. Aquí tienes vídeos quizás mejor optimizados con miniaturas. Vale, las miniaturas creo que deberías hacer un trabajo algo mejor, quizás que se vea mejor el texto. Vale, hacer más contraste entre el texto y lo que es el background. Vale, aquí lo haces mejor, pero bueno, en definitiva tienes que trabajar un poco más las miniaturas. Por ejemplo, fíjate, este tipo de miniaturas me gusta mucho, donde se ve aquí, aquí pues bailar a la gente. Vale, creo que aquí pone lo que hace en la carta esta. Esta está muy bien, vale, este tipo de miniaturas está muy bien, pero bueno, hay que centrarse en lo que mejor funciona. Para analizar cómo están los vídeos, si tienen todo bien configurado, voy a coger uno de los últimos, realmente un vídeo que has publicado hace seis días y voy a ver aquí cómo lo tienes. Mira, creo que las etiquetas están muy bien, vale, todas las posibles cosas variantes con las que se puede buscar cómo aprender a bailar bachata desde cero paso a paso, está perfectamente aquí reflejado. Quizás puedes usar la herramienta VidaIQ para ver qué otras etiquetas puedes poner, pero lo veo bastante bien. Y la descripción la veo genial, bien explicado todo, introduciendo aquí todos los conceptos que también hablamos aquí y aquí. Y lo que sí, quizás, en vez de usar esto así, de esta forma, lo que haría es usar las traducciones. Vale, en mi canal tienes un vídeo que habla sobre este tema, sobre las traducciones, para que puedas traducir tus vídeos. Y realmente te va a venir genial, para no hacerlo en el mismo vídeo. De esta forma, YouTube va a saber que hay traducciones, va a mostrar esa versión de los textos en los países que corresponden. Si vas a mi canal, mira, si vas a mi canal y vas a este vídeo, cómo tener más visitas en YouTube gratis, vale, cómo tener más visitas en YouTube gratis. Si vas a este vídeo, fíjate que la miniatura pone truco, ganar visitas. Si vas a este vídeo, aquí te explico cómo traducir los vídeos de forma muy sencilla y prácticamente en 10 minutos lo tienes en 10 o 12 países. Vale, eso te va a ayudar mucho a crecer también. Por otro lado, lo veo genial como está esto. Veo que introduciste aquí, aquí puedes poner el enlace directamente a la suscripción, que sería con este mismo enlace, pero poniendo al final, interrogante, sub, barra, baja, confirmation. Y ahí lo que haría es que salta a tu canal y le salta a la ventanita de suscribirse. Vale, también pondría aquí, si te gusta la bachata, mira esta lista con vídeos de bachata, vale. Y ahí pondría una lista con todos tus vídeos de bachata, para que puedan seguir aprendiendo. Muy importante que tengas listas sobre los estilos de baile, vale. No sé si tienes aquí, vale, aprender a bailar el bachata. Tienes aquí una lista con 9, espero que aquí dentro tengas todos vídeos de bachata, sobre cómo aprender bachata, porque eso lo puedes enlazar en cada vídeo de bachata en la descripción y en un comentario fijado, por ejemplo, para que sigan viendo. Incluso también al final de los vídeos, aquí, vamos a ver si lo tienes. Al final de los vídeos te recomendaría ponerlo. Vaya. Vale, aquí haces una broma, vale. Aquí realmente, vale, tienes aquí lo de suscribirse, pero pongo aquí también, no sé si lo pondrás ahora. Ahí está, vale, bien. Está bien, perfecto. Puedes poner esto o poner una lista, una lista para que la gente al final se quede mucho más tiempo. Vale, lo veo bien en la pantalla final. Hazlo en todos, hazlo en todos los vídeos y cada vídeo que vaya al estilo de baile que le corresponda. Vale, y ahora vamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que más te está funcionando sin ninguna duda? Fíjate que te está funcionando todo el tema de salsa, vale, cómo aprender bachata. Bachata y salsa te está funcionando muy bien, son los mejores vídeos que te están funcionando. Si te fijas, son los vídeos que más reproducciones tienen, vale. Enfoca bien los títulos de los vídeos más como esto, cómo aprender a bailar bachata desde cero. Ya, si ves vídeos anteriores míos donde explico cómo poner las etiquetas, cómo poner los títulos, ahí vas a ver cómo hay que poner esto, cómo hay que buscarlo aquí en el buscador, vale, cómo bailar salsa, fíjate, con ritmo, con tacones, con lo que sea, bueno, hay miles de historias. Y de hecho, para centrarte ahora en salsa y bachata, que es lo que deberías hacer, porque es lo que mejor te está funcionando y más visitas te está trayendo al canal, deberías venir aquí, por ejemplo, yo busqué cómo bailar salsa y voy a buscar esta palabra clave en VidaIQ, vale, tienes que tener instalada la extensión VidaIQ, le damos aquí, cómo bailar y si no, quitas esta X aquí y lo escribes ahí, fíjate, vamos a poner por volumen de búsqueda, vale, mejor lo voy a poner por puntuación, la puntuación, cuanto más puntuación tenga, quiere decir que hay menos competencia y es un vídeo que tiene pues muchas posibilidades de que te posiciones bien para él, vale, vale, ahora si buscamos, mira, pasos básicos de salsa, aquí está en inglés pero seguramente en español, curso de salsa, puedes hacer una lista de vídeos que sea curso de salsa y en todos los vídeos poner curso de salsa, cómo hacer esto para bailar salsa, curso de salsa, cómo hacer no sé qué para bailar salsa, etcétera, puedes hacer una lista con eso, pasos básicos de salsa, he movido en historias, vale, clases de salsa para principiantes, todo este tipo de cosas, ten cuidado porque si tienes aquí una dificultad muy alta va a ser difícil, vale, pero yo me centraría en todo el tema de cómo, bueno, si busco estas zonas de ley para, cómo bailar, ver si pongo bachata, bachata, fíjate, cómo, voy a poner cómo bailar, porque si no, no me lo voy a sacar, cómo bailar bien bachata, cómo bailar bachata dominicana, cómo bailar bachata hombre, cómo bailar bachata paso a paso para mujer, hay muchísimas historias que puedes crear, vale, puedes buscar, mírate vídeos anteriores míos sobre cómo hablo este tema en concreto, de cómo hacer SEO en YouTube, porque ahí vas a ver cómo lo hago, cómo busco, cómo doy ejemplos, vale, y con eso yo creo que vas a empezar a crecer, siempre, todos, fijaros, no solo tú Koala, fijaros en lo que más os está dando visitas, lo que más está triunfando en vuestro canal, y a partir de ahí tirar, si a ti por ejemplo salsa es lo que más te está trayendo, por ejemplo, trae cosas de salsa, mete más cosas de salsa, mete más cosas de bachata, haz, mira qué búsquedas están haciendo sobre bachata y salsa, y crea más vídeos en base a eso, vale, tema del coronavirus, también te trajo, también te trajo visitas, porque fíjate, era un tema de actualidad, pero después eso, crea temas de los que se esté buscando la gente, sobre todo salsa y bachata veo yo que es lo que más potencial te puede dar, y hasta aquí esta revisión, si te ha gustado esta revisión, por favor, dale like a este vídeo, y comenta tu canal, comenta el nombre de tu canal, con tu temática, para que pueda hacerte una revisión, en futuros vídeos, además acuérdate de suscribirte, para recibir la notificación, con la campanita, cada vez que saco un vídeo nuevo, de esa forma, te enterarás, si he hecho tu revisión o no, porque youtube no envía todas las notificaciones, y si quieres más en concreto, ver cómo se hacen estas mejoras, que comento en las revisiones, dale este vídeo, dale este vídeo, porque aquí explico cómo hacerse en youtube, cómo mejorar las etiquetas, y todo lo que necesitas para poner tu canal a punto, venga, dale click, venga, dale, dale.